cultura y agua naco una cultura que no solo pertenece al perú sino también la vamos a encontrar bastante 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 en el país de bolivia y también en parte de chile y parte de argentina ya vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy damas y caballeros chicas y chicos sean todos bienvenidos cultura y agua naco la cual pertenece al intermedio temprano no como ya habíamos visto en los vídeos anteriores en las clases anteriores intermedio temprano el periodo la época donde estuvieron las culturas moche cultura nazca cultura huarpa cultura lima y aquí también encontramos a la cultura tiaguanaco aproximadamente hace doscientos años hasta los mil años después de cristo ya o en nuestra era como también le dicen es entonces es de manera general lo que podemos ver de la cultura tiaguanaco el día de hoy conocemos un poco de el descubridor de esta cultura ubicación geográfica y lo que tiene que ver con el arte lo que ellos elaboraban y también parte de la religión de acuerdo a ver empezamos entonces la cultura tiaguanaco es caracterizada porque fue descubierta no por un personaje actual sino por un personaje ya bastante bastante antiguo un cronista cronista español llamado pedro cieza de león no que justamente es el señor que tienes aquí en pantalla no aproximadamente en el siglo 16 se hace el descubrimiento los primeros hallazgos de esta cultura tiaguanaco ya muy bien vamos ahora con el segundo punto tenemos la ubicación geográfica no en qué parte profesor de nuestro país no pensando en oponiéndonos en el caso perú en qué parte del perú se desarrolla la cultura tiaguanaco mira vámonos acá a ver ubica tu departamento ubica 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 tu departamento en este caso yo ubico a lima mi departamento la cultura tiaguanaco se desarrolló en esta zona de acá esta zona que ves acá en esta zona que vemos acá en esta zona de acá entre perú bolivia también abarca parte de chile no y como les decía también abarca parte de argentina no pero más que nada en esta zona de acá lo que se conoce como la meseta del collao ya la famosa meseta del collao en esa zona se desarrolla la cultura tiaguanaco ahí está una imagen no de ese lugar tan bonito pero que se encuentra a una gran altura no es una de las culturas que se desarrolló a gran altura ya en la meseta del collao o el altiplano como se le conoce ya por eso la cultura tiaguanaco también se le va a decir la cultura altiplánica y ahí más o menos si estamos hablando del altiplano ya puedes deducir ellos hacían ganadería y ya puedes saber qué animales ellos tenían en su ganadería no la llama la alpaca ahí está muy bien a ver vamos ahora con lo que tiene que ver con la política ya llámale política o llámale sociedad si está bien se vale política o sociedad la cultura tiaguanaco era una cultura muy religiosa bastante bastante religiosa y aquí destacaban los personajes más que nada relacionados con los dioses no en este caso quién es profesor vamos a ver a estos señores de acá quienes eran estos señores de acá los sacerdotes los famosos sacerdotes entonces una sociedad donde la religión es algo importante se le va a conocer como sociedad teocrática o la política teocrática que ellos desarrollaban ahora no sólo los sacerdotes van a ser los importantes sino también aquí en la cultura tiaguanaco los guerreros van a ser también personajes muy importantes y profesor cuando en una cultura los guerreros son los que destacan como se le dice una cultura militar ya entonces la cultura tiaguanaco por estas dos características que te estoy mostrando acá va a ser considerado como una cultura a ver por estas dos características nuestros dos personajes la cultura tiaguanaco va a ser considerada como una cultura teocrática militar ya la política la sociedad va a ser teocrática militar gran importancia a los sacerdotes pero también gran importancia los guerreros muy bien vamos ahora con el último punto 1 cuarto punto el que tiene que ver con el arte y la religión en el arte la manifestación cultural más importante de la cultura tiaguanaco es sin duda alguna las grandes construcciones los grandes monumentos y una preguntita cómo se llama esa manifestación cultural que se relaciona con grandes construcciones grandes monumentos muy bien toma tu like la arquitectura ya la cultura tiaguanaco se destaca en la arquitectura y un gran ejemplo es lo que tenemos aquí en pantalla vamos a hacer un acercamiento mira mira este ejemplo de arquitectura de los tiaguanaco este monumento es conocido como la portada del sol no aportado puerta del sol se le conoce y aquí en la parte de arriba como puedes ver aquí en la parte de arriba vamos a ver a uno de los dioses más importantes de la cultura tiaguanaco no el cual dicen muchos que luego va a ser heredado no a las culturas como por ejemplo las culturas del segundo desarrollo regional el dios de las varas no y ya tienen sus manos no dos varas no el que también se relaciona mucho con el dios de la cultura chavín te acuerdas de la estela de raimondi ya igualito no el dios de las varas o el dios visco también se les dio porque sus ojitos parecían visco ya está representado en esta puerta del sur ahí está muy bien y de esta manera chicas y chicos damas y caballeros terminamos el vídeo de hoy la clase del día de hoy sí espero que les haya gustado esta clase y sobre todo que les sea de mucha ayuda les agradecería mucho que me regalen un like en la parte de abajo y que puedan suscribirse a este canal para que no se pierdan de todos los vídeos que se vienen para más adelante y que también lo puedan compartir con muchas más personas para llegar más lejos mi nombre es el profesor edinson jampas y curó hablamos en el próximo vídeo muchas gracias